Hola, soy Edith Rayo y estaré soporteando a Epsi que se enfermó. Saludos para ella, esperamos que se mejore. Bueno, invocadores, llegamos a la versión 9.21. Mientras los mejores equipos profesionales se disputan el campeonato mundial, las escenas regionales se tomaron una pequeña pausa que el equipo de balance y jugabilidad está aprovechando para enfocarse en la gran actualización que anunciaron para la pretemporada 2020. Por eso, este parche nos trae menos cambios. A pesar de esto, se guardaron algunos ajustes bajo la manga, en especial para los campeones que recibieron mejoras en la versión anterior, a los que todavía les faltaba un poquito para llegar a ese dulce lugarcito llamado balance. Finalmente, está sobre nosotros el momento más tétrico del año, en el que abundan dulces, calabazas y seres espeluznantes. Un nuevo capítulo de los cuentos de la Greta se abre para introducir a un vampiro, una bruja y un calderón. Igual no te man, por Kirito está aquí para acompañarlos a conocer todo lo nuevo de la versión 9.21. Esto es Actualizando. Comenzando con las debilitaciones, el martillo de Renep le apunta en esta ocasión a Garen y Shackle. Ambos recibieron grandes cambios en el parche anterior y tuvieron una muy buena recepción. Ahora, su kit de habilidades se siente menos predecible, lo cual les permitió ingresar al meta. Pero, como a veces sucede, algunas de las mejoras resultaron excesivas, y eso se traduce en retoques para algunas de sus habilidades. Por parte de Garen, se reduce el daño realizado por cada giro, mientras que a Shackle se le reduce el tiempo en el que sus cajas permanecen activas. La última debilitación en esta versión es para Pyke, a quien hemos visto brillar demasiado en la Greta del invocador debido a la curación que le otorga su pasiva. Al ser un asesino, Pyke debería evaluar estratégicamente los intercambios en los que decide involucrarse, bajo riesgo de quedarse mal posicionado y sufrir las consecuencias. Por eso, ahora la conversión de daño recibido a vida gris es menor. Además del cambio a su pasiva, la tasa de crecimiento de vida a lo largo de la partida sufrió una reducción. Comenzando la sección de boss, hablemos de dos campeones del carril inferior que no han visto muchas partidas en la Greta recientemente. Kogmao está muy lejos de ser popular. Su Q y su E infligen poco daño y tienen un costo muy elevado de maná. Esperando a que Kogmao pueda volver a ser una buena alternativa como artillero de su equipo, se incrementa el daño de ambas habilidades. Lulu es una soporte cuyo rol principal consiste en empoderar a sus aliados a través de sus habilidades. En un meta en el que se ven más soportes que buscan realizar jugadas estratégicas a través del mapa, la utilidad que ofrece Lulu a su equipo queda un poco eclipsada. Para reforzar su rol como soporte, ahora su E otorga un mayor escudo y realiza más daño. Ahora visitemos la jungla. Kane es un campeón del que se espera que inflija mucho daño y eso no está sucediendo en ninguna de sus dos formas. Por eso, ahora su Q realiza más daño y se le incrementa la tasa de daño. Pero, para que su limpieza de la jungla no resulte excesiva, se reduce el daño extra a los súbditos al usar esta habilidad. El mayor problema que tiene Warwick es que necesita maximizar su Q tanto como su W para ser efectivo. Para cambiar un poco su realidad, la Q ahora realiza más daño a niveles altos y por otro lado, en niveles bajos, su W otorga mayor velocidad de ataque. Por último, dos de los campeones favoritos de los jugadores más veteranos también recibirán mejoras. Los cambios que se le hicieron a Viktor en el parche anterior no fueron suficientes para mejorar su estado actual, por lo que en esta versión se le aumenta el daño a su Q. Hablando de Maokai, su kit de habilidades no parece estar a la par de otros carreros de superiores tanques como Zion u Orn. La idea es mejorar un poco la utilidad y el daño que este campeón puede proveer. Su W ahora cuesta menos maná y realiza más daño, mientras que su definitiva inmoviliza por mayor cantidad de tiempo. Llegó la hora de un nuevo cuento en nuestra colección anual de relatos retorcidos. En esta ocasión, tres campeones se suman a las celebraciones de cuentos de la Greta, ataviados de sus más lúgubres atuendos. En una calle abandonada del barrio, se alza una mansión a la que nunca nadie tuvo la valentía de visitar, pues en este lugar mora un ser del mal que normalmente le rehuye al contacto humano. El Conde Casadin se hunde al Club de los Vampiros, luciendo una seductora túnica que mezcla el morado de la energía espectral sobre la que flota con el carmesí de su cuello, cuchilla y hadas. Para rematar el toque vampistocrático, detalles en dorado decoran sus sombreras y cinturón. En el vecindario se le conoce como el Conde que cuida murciélagos. Estos pequeñines, aparte de inspirar varias partes de su atuendo, lo acompañan en todas sus animaciones. Durante la cacería nocturna, su ataque de esfera nula dispara un ojo de un verde radiante que al impactar, libera un halo espectral junto a un sonido ultratumba que actúa como un presagio para el terrible destino que le espera a sus víctimas. Al regresar a base, luego de un agotador día de acechar carriles y de quedarse con todos sus caramelos, vemos a los murciélagos residentes de su mansión salir alegremente del sarcófago a donde Cassidy se retira para descansar por el día. Caminando por el cementerio nos topamos con Miss Fortune embrujada, que se suma a la hermandad de las brujas en este funesto aquelarre de cuentos de la grieta. Para la ocasión, sus pistolas, shock y pavor se vistieron de velas. Al utilizar alarde, las llamas de las pistolas incrementan su intensidad y refuerzan los tonos rosas que caracterizan todos los hechizos de esta fanática de las calabazas. Al activarse su pasiva, se posa sobre la cabeza de sus enemigos la marca característica de esta bruja. Un corazón maléfico con alas de murciélago que también se muestra en el área que marca para su hechizo de lluvia de plomo. Si se trata de regresar con estilo a base, esta bruja sabe cómo hacerlo. Tomando una calabaza de su bolsillo, porque toda bruja que se respeta lleva una calabaza a todas partes, la agranda con un beso y luego le dispara para convertirla en una mascota sobre la que se despide de sus enemigos, o mejor dicho, de sus espécimenes caídos. Y hablando de brujas, uno de los objetos predilectos con los que practican sus primeros conjuros son los calderos. Blitzcrank fue uno de estos calderos que perdió a su antigua dueña y fue adoptado por Miss Fortune Embrujada, a la que ahora asiste. Cuando Caldero Blitzcrank cobró vida, uno de los principales ingredientes del brebaje que lleva consigo, un ojo de vaya a saber qué monstruo, se convirtió en su cabeza, mientras que a través de ese mismo encantamiento, su cuerpo se transformó en un rostro tétrico que amenaza recolectar más ingredientes, pero directo desde los cuerpos de sus enemigos. Al caminar, este caldero viviente vuelca parte de su contenido rosado y maloliente en el piso, salpicando aún más durante el uso de su definitiva, en la que baña todo su alrededor de esta sustancia. Los sonidos de este aspecto sí que llenan la sangre. Cada vez que Blitzcrank utiliza su característico cancho para atraer sus presas, o durante el campo estático, podemos escuchar quejidos fantasmales, mientras que en la sobremarcha se puede escuchar una risa macabra de fondo. Por último, durante su regreso a base, este caldero con patas utiliza escasos conocimientos de brujería para invocar a un sapo de un libro de recetas mágicas que se apresura a introducir en su propia infusión, quedando así de color rosado al ser despedido. ¿Sapos rosados? ¿Por qué no? El aspecto prestigioso en esta ocasión será para Miss Fortune embrujada. Esta bruja es ahora la que lidera a los aquelarres, y en su nueva jerarquía dentro de la hermandad, su atuendo se vuelve blanco resplandeciente con delicados detalles dorados que combinan con el rubio de sus cabellos, sobre los que descansa un sombrero viviente que exhala humo verde y le susurra al oído temibles hortilegios. Como por ejemplo, que su soporte logrará más asesinatos que ella durante la partida. Poco a poco llegamos a fin de año, y se acerca la pretemporada 2020. Déjenos sus comentarios sobre los cambios que se anunciaron durante la transmisión de los 10 años de League of Legends y aprovechen estos pequeños pero significativos cambios en la grieta del invocador. Les mando un gran abrazo. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.